Buenos días, vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Hoy es 16 de diciembre y estamos en tiempo de adviento, seguimos en tiempo de adviento. Entonces, vamos a iniciar diciendo, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, reclamemos al Señor, demos vitores a la roca que nos salva, entremos al Señor dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los nubes. Venid, reclamemos al Señor, demos vitores a la roca que nos salva, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el Dios, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, reclamemos al Señor, demos vitores a la roca que nos salva, entremos ante Él. Dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es nuestro Dios, y nosotros, pueblo escogido, somos el rebaño del guía. Ojalá, ojalá, escuchéis hoy su voz, venid, reclamemos al Señor, demos vitores a la roca que nos salva, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. 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 Padre bueno, en esta mañana te aclamamos con cantos. Con oración, con alabanza, porque Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Te bendecimos Señor en esta mañana y queremos seguir diciéndote que preparamos nuestro corazón Señor para que hoy... Vengas, vengas a ayudarnos a limpiar esta casa, esta casa en donde Tú quieres nacer, este lugar en donde Tú Señor quieres que vayamos encontrándonos contigo. Queremos disponer nuestro corazón Señor en este Adviento, en lo que resta de este Adviento para seguir preparándonos. Ven a nuestros corazones Señor, ven a nuestras vidas. Ven y llénanos con tu amor, ven y llénanos con tu luz, ven y llénanos con tu paz. Ven y llénanos Señor. Hoy también te pedimos que vengas a este mundo Señor que de repente está de cabeza. Que vengas a esta sociedad que te rechaza, que vengas a esta sociedad que aprueba leyes de muerte, a esta sociedad que aplaude Señor. Señor, aquello que no es correcto y rechaza lo bueno. Señor, hoy te pedimos que vengas y hoy nos unimos a toda la iglesia que dice, Maranatá, ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús, ven Señor que te necesitamos, ven Señor que este mundo necesita de ti, Maranatá. Hoy nos encomendamos también a la gracia del Espíritu Santo, para que nosotros Señor que te conocemos, podamos ser reflejo de tu presencia en el mundo. Para que podamos ser, Señor, esas lucecitas que brillan, no quizá con nuestra luz propia, sino con tu luz, en medio de este mundo que tanto te necesita Señor. Ven, ven Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu luz. Y en esta mañana también nos encomendamos a nuestra Madre Santísima María, la mujer de la espera, en el silencio, la mujer de fe. Que cuando el ángel le anunció, ella creyó y esperó, con paciencia, con fe. Madre Santísima, Madre Santísima, nos encomendamos a tu corazón amoroso, para que en esta preparación de la venida de tu Hijo, nos enseñes también a esperarle como tú le esperaste, con amor, con fe. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Vamos a hacer el himno cantado. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, 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 que te esperamos, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz, el mundo sin paz, buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, 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 que te esperamos, ven, 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 que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta, 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 al Ven, ven, Señor, nos guardes. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Antífona 1 ¿Qué preguntan glorioso para ti, Ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué preguntan glorioso para ti, Ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido ahí. Se dirá de Sion, uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué preguntan glorioso para ti, Ciudad de Dios? Antífona 2 El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mesurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano, el IVA no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante Él, como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Antífona 3 Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemblen las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Él es santo. Reinas con poder, y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio, Señor Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Lectura breve. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra, y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Con qué belleza el profeta Isaías describe la venida de Jesús, la encarnación, el Emanuel que se hace hombre, el Dios con nosotros. Es una manera muy bella de manifestar la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Responsorio breve. Responsorio breve. Amén. 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 Despierta. Despierta, despierta, Sion. Vístete de la fuerza del brazo del Señor. Nuevamente. Despierta, 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 Sion. Vístete de la fuerza del brazo del Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Amén. 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 Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar en nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Despierta, despierta, Sion Vístete de la fuerza del brazo del Señor Preces Invoquemos a Dios Invoquemos confiados a Cristo Fuerza y sabiduría de Dios, cuyo gozo es estar con los hijos de los hombres y digámosle Quédate junto a nosotros Señor 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 Jesucristo, que nos has llamado al reino de tu luz, haz que nuestra vida sea agradable a Dios Padre Oremos Quédate junto a nosotros Señor Tú que desconocido por el mundo has acampado entre nosotros, manifiesta tu rostro a todos los hombres Oremos Oremos Quédate junto a nosotros Señor Tú que estás más cerca de nosotros que nosotros mismos, fortalece nuestros corazones con la esperanza de la salvación Oremos Oremos Quédate junto a nosotros Señor Señor Vamos a aguardar unos momentos de silencio para poner nuestras intenciones personales delante del Señor Oremos 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 Señor Señor Que la venida salvadora de tu hijo alegre a tus siervos, a quienes ahora entristece el peso de sus culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén Muchas gracias por acompañarme en el rezo de estas laudes, que tengan un bonito día Gracias por ver el video